Desde Palpa, a orillas del lago Xochagorta, en Boyacá, Tierra de Libertad, los hombres y mujeres del club militar, comprometidos en ofrecer espacimiento, recreación y cultura, nos unimos a los sentimientos de un país que valora y aprecia profundamente a sus fuerzas militares y de policía. Les decimos que no están solos, que les acompañen el país bueno, el país trabajador, el país del que somos más.